¡Marinador, qué guay! Oye, Miguel, ¿tú qué le dirías a la gente que critica a Marinador? Que vengan a Marinador. ¿Y por qué se critica tanto este tipo de construcción un poco salvaje? En cuanto a extensión, en cuanto a número de apartamentos... La envidia es libre. Una de las críticas que se le hace a Marinador, y mucha gente, por ejemplo, tú te habrás encontrado a gente que te lo ha dicho, y dice, joder, Marinador, es una horterada. Bueno, es su opinión. Yo respeto todas las opiniones. Yo creo que no es una horterada. Esto es como ver un cuadro. A ti te parecerá que un cuadro de Picasso es una maravilla, y a otro dirá, pues qué tontería, pues esto no lo entiendo. La pregunta que se está haciendo España en este momento es, ¿dónde vive Anígar Tiburú? ¿Dónde tiene su apartamento? Si quieres que te diga la verdad, no sé exactamente en qué edificio es. Pero ella tiene un apartamento... Antes de ser imagen nuestra, que ha estado durante dos años, ya tenía el apartamento, ya había comprado el apartamento, porque es una persona que ha estado siempre enamorada de Marinador. ¿Esto qué es, Miguel? Pues esta es la exposición que tenemos abierta al público del nuevo proyecto de Marinador Golf. ¿Esto es lo que ya está hecho? Lo que ya está hecho. Esto es la Marinador ciudad de vacaciones actual. En primera línea de mar. Eso es. ¿Y lo que queréis hacer? Está a partir de ahí donde está la maqueta iluminada. Sí. Y todo lo demás. Todo eso es incluso para que comparativamente se pueda ver las dimensiones de Marinador Golf, que son casi 19 millones de metros cuadrados, pues viene a ser como Valencia o como Valladolid o como... Esto es una barbaridad. Es una ciudad que sale de la nada. Queremos empezar por los campos de golf, que va a haber tres campos de golf. No, uno, tres. Tres, tres. Ya de arranque. Tres, ya de arranque. Porque es que está falta en nuestra comunidad y sobre todo en nuestra provincia de campos de golf. Uy, sí, faltísima. Y hay muchísima demanda. Hay muchísima demanda de campos de golf. Yo estoy loco por jugar al golf. No es lo mío. Tú ya sé que me lo dices irónicamente. Totalmente. Pero te puedo asegurar que hay mucha demanda de campos de golf. ¿Sí? Yo no veo manifestaciones, tampoco de... No, manifestaciones no. Queremos campos de golf. No, manifestaciones no hay. Queremos campos de golf. No hay manifestaciones, pero la gente lo pide. Está todo proyectado, está todo ya dispuesto para empezar la obra. Ahora, en cuanto la consellería correspondiente de la Generalitat Valenciana nos dé ya el pistoletazo de salida, el visto bueno. ¿No se han dado el permiso todavía? Todavía no. ¿Qué pasa? Todavía no. Bueno, supongo que son trámites de tipo burocrático. A ver si es que no les gusta. No, sí que les gusta. ¿Sí? Sí que les gusta porque han estado, lo han visto. Creo que sí. ¿Lo ha visto ya Paco Camps? ¿Lo ha visto? Supongo que sí. ¿Pero si eres tú? Sí. Sí. ¿Es Miguel? Ahí estoy. ¿Qué también haces de periodista? No me habías dicho esto, que salías por la tele. No, esto es un DVD. ¿Y tú también pones la voz de los anuncios? Aprovechando que tienes esta voz. Pues sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Soy un poquito la voz corporativa de la empresa. ¿Tú eres el que dices Marinador, ciudad de vacaciones? Pues sí. ¿Sí? Pues ya háznoslo, háznoslo a nosotros. En Marinador, vacaciones todo el año. Venga a Marinador, ciudad de vacaciones. Marinador, qué guay, dice un niño. ¿Y qué responde la voz? Marinador, el paraíso de los niños. Bueno, enséñame, enséñame qué vais a hacer. Bueno, pues el Marinador Golf. Bueno, esto es, mira, como aquí ves, es una pista de hielo. ¿Esto también lo harán maestros falleros? Unas pistas de esquí de un kilómetro de recorrido. ¿Qué dices? ¿De nieve artificial? ¿Qué lo va a enfriar? No, será una nieve que a lo mejor no es fría. Se está estudiando qué tipo de nieve será, porque aún no está determinado, pero puede ser una sustancia en la cual te deslices exactamente igual que en la nieve y que no hace falta. El Porex este que va con los paquetes. No creo que sea esto. ¿Quién se le ha ocurrido esto? Aquí tenemos muchas mentes pensantes y grandes equipos de gente que van proponiendo ideas. No, 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 no fuman. No fuman porque nuestra empresa no se fuma, está prohibido fumar. No, no me refería a tabaco. Hay otras sustancias para inspirar cosas como esta. Tenemos la proximidad del hotel Balneario, que va a ser un balneario tres veces mayor que el actual que tenemos en Marinador, que es de vacaciones. Y con capacidad para 7.000 personas. ¿Solo el balneario? Solo el balneario. ¿Pero 7.000 personas van a venir cada día a bañarse? No, no hace falta que vengan, pero tiene esa capacidad. ¿Esto qué es? Esta será la zona de ocio nocturno. ¿Discotecas? Discotecas. Una bolera o algo por ahí. Bolera. ¿Clubs? No, 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 aquí todo es apto para todos los públicos. Ah, muy bien. Aquí tenemos La Esfinge, que es un bar musical. Un bar musical, que se le va a llamar La Esfinge. Esto se llama Alcatraz, no es que sea exactamente la cárcel de Alcatraz, y es un restaurante. ¿Un restaurante convertido en cárcel? Una especie de cárcel convertida en restaurante. Al revés. Esto hubiese sido más lógico montarlo en Marbella, que están más acostumbrados a salir del pueblo e ir a la cárcel. Aquí todavía no. No, 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 todavía, y creo que nunca va a ocurrir eso. Esto es Pisa. ¿Pisa? Con la reproducción de la torre de Pisa, de la torre inclinada. A escala, claro. Torre Eiffel, Jardines de Versalles, Palacio de Versalles, esquí, Caribe. Si es que no te falta ir a Europa. Claro. Si es que ya te quedas aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bonito, ¿eh? Está todo precioso. Esto es descomunal. Es un proyecto muy ambicioso. No, no, aún no ha empezado la construcción porque falta que la Generalitat Valenciana, la consellería correspondiente, dé ya el último visto bueno para que lo empecemos. Esto será en la ladera de la montaña, en la faldita de la montaña, después de la autopista. ¿La autopista para ellos? Sí. Y nosotros somos aficionados al polvo. Pues entonces tendrán aquí un sitio porque además están situados de tal manera que a tus pies tienes el mar. Y eso es una gozada. ¿Los años tenías una idea de...? De la construcción total. De todo. De todo. Tres meses. Se va a ir haciendo, se va a ir haciendo paulatinamente, paulatinamente, pero lo que queremos que sea más inmediato son los tres campos de golf y uno de los siete hoteles tematizados que seguramente será el Hotel Playa Caribe. Esto es una ciudad que, ya te digo, va a ser la ciudad de vacaciones más grande de Europa. Miguel, ¿por qué lo hacéis esto? Creemos en el proyecto porque queremos dejar algo para el futuro en la comunidad valenciana, además de Marinador, ciudad de vacaciones. Es nuestra Las Vegas. Pues sí. Pero bueno, nuestro Marinador. Nuestro Marinador, sí, sí. ¿Dónde estará situado el golf de Sergio García? A ver. Está caliente. Parece una máquina de marcianitos, ¿eh? Aquí un ludopata se vuelve loco. ¿Qué es esto? Esto es una fuente de agua, luz y sonido. Hay varias melodías. ¿Ah, sí? Que son ya clásicos del cine. Esto es lo que decíamos antes, que puede haber gente que diga, ¿qué horterada? Puede haber quien lo diga y puede haber quien se quede estaseado viéndolo y aplauda. Efectivamente. Esta de qué peli, ¿eh? A ver si lo adivinamos. Está Superman, está la garota. Dígame quién es. Flashdance. Flashdance. Sí, señor. Y ahora otro tema. Oficial y caballero. Sí, señor. Lo reconocemos. Este programa ha herido susceptibilidades y ha provocado quejas de plataformas, grupos y grupúsculos. Así que a continuación, vamos a inaugurar la sección. ¡El quejómetro! En Salvados por la Iglesia, recibimos dos quejas graves. La plataforma a favor de las canciones religiosas correctamente cantadas, protestó porque en esta canción... El follonero deshacinó tres notas. Para no ofender a nadie, el follonero no emitió unas imágenes de Richie en un confesionario. Esto no se puede emitir, hombre. ¿Cómo que no se puede emitir? Esto no se puede emitir, Richa. Pero vaya, eso irritó a la ONG, stop al racismo en los confesionarios, que se quejó amargamente. En Salvados por la Eurocopa, la plataforma Bombos sin Fronteras censuró que la entrevista en profundidad a Manolo el del Bombo no le preguntáramos nada al bombo. Manolo, ¿es tu nombre de verdad o es tu nombre artístico? No, mi nombre de verdad. Y también recibimos una denuncia del sindicato de perros austríacos por haber sacado un perro austríaco sin subtitular. A continuación, rectificamos y subtitulamos al perro. En Salvados por los Toros, mostramos esta cabeza de toro colgada en una pared. El movimiento Toros por un perfil digno nos reprochó el haber emitido el perfil malo del toro. Pedimos disculpas al toro. La semana pasada, la trama del extra infito, al que no reconocen ni los fans de OT, irritó a Ricardo Alfonso, un futuro concursante de OT23, al que le pareció mal que no contáramos con él para la pieza, alegando que a él tampoco lo reconoce nadie. Finalmente, podemos avanzar que ya hemos recibido la primera queja por Salvados por las vacaciones. La asociación de quejica sin tiempo se ha quejado de que este salvados ha sido más corto que...